Música El pronosticador de guardia del servicio de meteorología de la aviación militar bolivariana, primer teniente Dani López, ofreció las condiciones climatológicas para el fin de semana en la región central. Que respecta a la región central, específicamente los estados Aragua, Miranda, Vargas y Carabobo, estimamos cielo con nubosidad parcial en horas de la mañana, con un incremento de la misma en horas vespertinas y nocturnas. Igualmente estimamos presencia de precipitaciones hacia la región central, estimamos que estos eventos de precipitación sean de tipo lluvia o llovina, tendencia débil a moderadas en horas vespertinas y nocturnas. De igual forma, indicó que las temperaturas para las próximas 48 horas oscilarán entre una mínima de 22 grados durante la madrugada y 33 grados en horas de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!